Conexión abierta Mi infancia fue muy feliz, tengo muy buenos recuerdos de ella, a pesar de que mis papás me pararon cuando tenía unos 4 o 5 años apenas, pero pues fue una infancia continua que estudié aquí en el jardín, años maravillosos y después en el jardín el renacua, que después se convirtió en el colegio inglés. Bien, era un niño tranquilo, muy aplicado, muy juicioso, no me subía a los árboles y siempre desde muy pequeño, muy amante del fútbol porque mi papá desde muy chiquito me llevaba al estadio a ver al Deportes Tolima, entonces todo lo que tenía que ver con fútbol y con geografía me gustaba mucho. O sea que no eras el niño problema de la escuela, ese que no que ninguna profesora lo quería. No, era muy juicioso, más adelante ya después me volví un poquito indisciplinado. ¿Y eso fue en qué? ¿Primero, en quinto, bachillerato? Eso fue por ahí como en quinto de primaria o en sexto, ahí ya me volví un poquito más infiel. Yo creo también, pero pues no, nunca fue nada del otro mundo, o sea siempre fue dentro de los parámetros normales, pero sí tuve unos problemas de disciplina en el colegio. ¿Desde pequeño le gustaba como la política o de todas las cosas que tenías a tus afines? Pues cuando estaba muy chiquito me gustaba la geografía, todo el tema de los mapas, de ubicar los países, las banderas, todo eso me llamaba mucho la atención y me gustaba también mucho dibujar. Entonces dibujaba mapas, dibujaba los países, dibujaba y cosas relacionadas con culto. Y ya después fue evolucionando como ese gusto por la geografía hacia lo social. En el colegio pues cuando vimos la clase de ciencias sociales me fue a gustar toda esa parte, historia, religión, después filosofía, ética y valores, como todas las, español, todas las materias que tenían que ver con eso de lo social y pues todo ese cúmulo de cosas que me gustaban y que me dio a aprender en el colegio, pues fue cosa que me motivó a estudiar ciencias políticas. ¿Alguna vez ingresaste a una academia de fútbol o solamente fue como un hobby? No, jugaba en el equipo del colegio, pero en academia no, jugaba y jugaba con los amigos, los datos libres y todavía los hijos siempre. ¿Buen jugador o definitivamente no? No, sí, 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 eso. Ahorita estoy retomando porque hace mucho que no hacía actividad física, entonces esos últimos ocho meses que estuve como secretario pues no alcancé a jugar tanto tiempo, pero ya estoy retomando, estoy ahí volviendo a trotar para coger ritmo y estoy jugando los jueves por la noche en el índole. ¿Cuánto dura ahí trotando? ¿10 minutos? Pues estoy haciendo en el centenario, entonces hago de siete vueltas, dos trotando y cinco caminando y algunos que otros abdominales. Llevo como un mes con esa rutina, vamos a ver cómo me va. O sea que próximamente vamos a ver a Juan Diego en carita con abdominales y todo. Bueno, pues no sé si con abdominales, pero por lo menos esperamos bajar un poquito la barriga y coger más forma para jugar a los jueves. Esperamos que nos inviten, ¿no? Por supuesto, está, porque hay mucha invitada. Bueno, y el tema de la casa, ¿cómo es Juan Diego? ¿Cómo vamos de casa? Pues yo vivo solo y no soy tan ordenado, la verdad, soy más bien desordenado. Soy bueno para lavar la losa porque el perinito de mi mamá me decía que no podía salir si no saqué lavar la losa. Entonces en eso soy bueno para lavar la losa, barrer, trapear, pero para cocinar soy flojo. Especialización en lavar la losa. Especialización en lavar la losa, pero para cocinar si no, no me tengo mucha confianza. Y el resto pues de la casa es relativamente pequeña, entonces trato de mantenerla lo más arreglada posible dentro de lo normal. Pues tampoco soy obsesivo con la limpieza, pero tampoco que todo mantenga sucio. Tampoco como la ropa en el piso o algo así. Exacto, te ves en cuenta, te ves en cuenta. Ah, después se descacha, le sale el niño. El niño del quinto y del sexto. Sí. ¿Juan Diego tiene algún agüero para fin de año o nada de agüero? Pues hace uno lo que siempre hacen en la casa, que las doce uvas, etc. Pero yo creo que lo mejor es uno encomendarse a Dios, no solamente a fin de año, sino todos los días en sus actividades diarias. Y ese es el mejor agüero que uno pueda tener. Muchas veces ya hacen propósitos para el año, que finalmente no se cumplen, otros sí, pero antes de que uno esté como pegado a Dios, pues creo que salen bien las cosas. ¿Y la vuelta a la manzana, los calzoncitos amarillos? Hace mucho que no hago la vuelta a la manzana. Cuando pasábamos donde la esposa y mi papá en el Jordán, sí hacíamos la vuelta a la manzana. Y también donde mi papá. Y ahora que lo pasamos últimamente donde mis abuelitos en la Macarena, no hemos vuelto a hacer la vuelta a la manzana. Bueno, en el ámbito laboral Juan de Iba en el 2015-2016, trabajó en Bogotá. ¿Por qué decidiste llegar a Ibaquén? Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en Bogotá en la Secretaría de Gobierno, siendo asesora ya. Y también trabajé en temas de enlace con el Congreso de la República y con el Consejo de Bogotá. Me trajo a Ibaquén nuevamente la posibilidad de un cambio para la ciudad, que es lo que vimos con muchos jóvenes por medio de Guillermo Alfonso Baramillo. Entonces, cuando él anuncia que va a lanzarse, pues otra vez vuelvo yo a Ibaquén. Y trabajamos en todo lo que fue en la parte gráfica y de comunicaciones y territorial en la campaña del Alcaldín y el Juan Alfonso Baramillo. Y pues ya desde ese momento entonces ya nos vinculamos a la administración cuando ya él tuvo la fortuna de ganar. ¿Cómo fue ese tiempo como en la función pública del alcalde de Ibaquén? Pues fue muy provechoso, muy bueno. Empecé como asistente del alcalde. Entonces me tocaba desde lo más sencillo, desde lo más complejo, llevar la agenda de los compromisos en los barrios. Y pues ahí fui a atender mucho de él como gobernante, de su ritmo de trabajo, de cómo llegar a las personas, cómo abortar a las comunidades. Eso me sirvió muchísimo y aprendió que es todo como es el manejo del sector público, que es bien diferente al sector privado, porque tiene unos trámites específicos y rigurosos. Y creo que uno con el tiempo que ya pudo aprender, pues tuvo un medio de ciertas herramientas para después asumir como secretario. Y pues no asumirlo de la nada, sino ya teniendo cierta experiencia. Entonces fue muy provechoso ese tiempo. Y pues ya como secretario pude aplicar todo eso que ya había conocido de la mano del alcalde de los años anteriores en Ibagué y en Bogotá también. Si no fuera política, ¿a qué otra cosa te hubieras dedicado? Yo creo que al diseño gráfico o a publicidad, porque estaba como entre eso, porque como te estaba contando me gustaba mucho siempre dibujar y me inventaba escuditos de fútbol y camisetas de fútbol y cosas así, y marcas y cosas de ese estilo. Entonces yo estaba entre ciencias políticas y publicidad. Eso muchas veces me decían que no había estudiado publicidad, sino que tenía dibujando. Ahora pues, también cuando fui secretario ya no tenía tanto tiempo para dibujar, pero también espero retomarlo. ¿En las reuniones dibujabas? En las reuniones dibujaba, escudos del Tolima, básicamente. Tengo que no te despegar el cuaderno, los dibujitos de Juan Diego. Ahí está la orden para que lo miremos ahorita. ¡Ah, ya tenemos ahí! Ya tenemos uno que muestra todos los escudos del Tolima que hagan las reuniones. Bueno, Juan Diego, ¿ahorita qué te vas a dedicar? Ya saliste de la historia de aquí, ¿cuáles son los planes de fútbol? Bueno, la intención es, como lo he manifestado en algunas entrevistas, que el grupo de jóvenes que estuvimos en la campaña, principalmente y en diferentes colectivos, pues construyamos un proyecto común para que las ideas que se han reflejado en esta administración perduren a futuro. Sea desde un alcalde que sea afín a nosotros, desde un consejo, una lista de consejo, a la asamblea y también a los cargos de ediles en las comunas. Entonces, estamos es como construyendo, o más bien organizando, todo ese movimiento, pues, junto con otras personas para ver qué se puede hacer de cara al otro lado. Y por último, algo que me han preguntado, ¿con cuál es la situación amorosa del Dr. Juan Diego, de 28 años, de edad, es soltero, casado, recibe hojas de vida? ¿Cómo se sucede? No soy casado, pero no recibo hojas de vida por el momento. Tengo novia, pues, estoy muy contento con ella. ¿Cuicioso? Sí, muy curioso. Ah, bueno. Entonces, ya le han confiado el corazón a la madre de Dios. Doy por último, el mensaje a todos los jóvenes que integraban un poco la secretaria de apoyo y que van a seguir o quieren seguir, por ejemplo, con el tema de gestión de paso. No, pues, la invitación, como yo se los he hecho saber, es a que sigan trabajando muy duro día a día. Yo siempre les manifesté que uno debe trabajar pensando en que lo que va a hacer tiene como resultado un impacto en la comunidad. Si uno está haciendo una minuta de un contrato, hay que pensar no que está haciendo ese papel en sí mismo, sino que ese documento o ese trámite, lo que sea llevar un documento, traerlo, llenar un formato, lo que sea, todo va a repercutir en la ciudadanía. Entonces, que sigan trabajando por los jóvenes de la ciudad, por el entendimiento y por todo lo que habíamos venido realizando de la misma manera con ese amor priori.